¿Buscas un café instantáneo de calidad a un precio increíble para tu bodega o negocio? Te presentamos Café Balky, un café 100% natural, hecho de granos de café puros sin derivados. Disfruta de un café gourmet con un sabor intenso y una calidad insuperable. Somos fabricantes, hacemos envíos a todo el Perú. No pierdas la oportunidad de ofrecer lo mejor para tus clientes. ¡Contáctanos!